y de la compa ahora mismo yo lo tendría que sacar ¿sabes por qué? porque hasta su amigo descarte y aparte a este le gusta que lo empiecen a descartar y ¿sabes qué? te lo digo con mucha actitud cree que es muy bueno y hoy día no me vaya a ganar tú obviamente en mi cumpleaños se hicieron 3 vs 1 y puede ser que ahora mismo no me ganís porque es uno contra uno y no contra un crew es puro cuento, es puro encuentro yo cuento vivo de perra la invento Panami que este boom quiere ganarme pero solamente es un inepto este huevo me dice que me tengo que ir y esta es lo correcto pues como a ti te gano la base a mi hoy día me gana el tiempo mira hermano yo voy a mezclarlo no me gustaba ver con mi club o no pero igualmente yo debo intentarlo este descarte pa' mi lado puede estar votando no es mi culpa tener más amigos y hoy día me siento Roberto Carlos hey, pegándole de fuera todo al balón vendiéndolo un poco más a the flow estoy seguro que no me gustó porque mi mente aquí ya se atrapó no me gustó esto de usar el micrófono prefiero que hable a la gente y que escuche la verdadera voz sí, pero ¿sabes qué? que es muy bueno y te lo parto al medio no puedes conmigo y sabes que ahora mismo yo te lo digo en serio me hablas de que obviamente no puedes fluir con el micrófono anda poniendo excusas, obvio, lógico de un rapero promedio que todo el rato se está poniendo excusas sabes que te lo digo en serio y ahora mismo este me trató de un inepto no me interesa que le eche la culpa a la base o al tiempo si total obviamente le echa la culpa a todos porque siempre hay un efecto sabes que ahora mismo lo elimino en la competencia no me interesa lo que me diga porque este no tiene la inteligencia obviamente me toca contra él puede ser un efecto yo hoy día te pego la causa y obviamente ganarte es la consecuencia yo me perdono por esta falta de tener nivel pero bueno hermanito no me siento a gusto de verdad que le voy a hacer obviamente que de promedio me va a tirar él si aún está en Tinder hermanito después voy a aprender lo que es tener el NEM por promediar, por promediar te juro hermano no vas a ganar voy a superar perdón la mano hermano no te fue a chocar ahora tú me la dejaste colgando hermano no me pudiste tú saludar pero bueno el efecto y como rogar tocarlo hermano les voy a pegar por eso lo dije, por eso lo dije estoy tranquilo mira como te coge el estilo cada vez que este bueno siempre tiene la perdice hey, hey, déjate hermano y no me sentí nada como toda esta ronda pero bueno que le vamos a hacer siempre hay un día que te juegan contra ¡Mierda! Decide a la cuenta de 1, 2, 3 pasa, recuerda el aplauso para él